Por supuesto, más detalles de esta información los tendremos en nuestra edición central de Cable Noticias. Y cambiamos de tema porque San Antonio Unido volvió al triunfo luego de dos semanas que consiguió empates en calidad de forastero. En esta ocasión los Lila se lograron una ajustada victoria ante Municipal Mejillones, que los deja momentáneamente como punteros exclusivos del campeonato de la segunda división. Tres puntos sobre Deportes Puerto Montt, elenco que tiene dos o dos partidos menos y uno de ellos se lo jugará hoy lunes a partir de las 20 horas. No fue fácil esta semana para Luis Murri por la importante cantidad de bajas de cara al duelo ante Mejillones, ya que con seis hombres menos debió enfrentar al cuadro del norte del país. Lesionados y suspendidos que debieron modificar el esquema táctico de la escuadra Lila, cambiando de un 4-3-3 a un 3-5-2. Cambian el dibujo que no le funcionó a la estratega del SAU, ya que Municipal Mejillones se dio la sorpresa tan solo 13 minutos después del pitazo inicial, con un cabezazo letal en un tiro de esquina, gol de Ángelo Budón que batió sin problemas al portero Claudio Santis. Equipo Lila que perdió la posesión del balón y con muchas imprecisiones terminaba la primera fracción, cayendo por la cuenta mínima. Derrota momentánea que se hizo sentir en el vestuario Lila, ya que Luis Murri realizó una modificación en el equipo y en el dibujo táctico, con el ingreso de Lucas Triviño que reemplazó a Sebastián Alarcón. Modificación que le dio de una misma al equipo que comenzó con todo en el complemento. Minuto 3 y luego de un ataque Lila y una serie de remates a la portaría de Mejillones, un central del escuadra visitante cometió una mano dentro del área para evitar el gol del SAU. Penal para el conjunto dueño de casa que cambió por gol, el artillero Nahuel Oviedo, quien marcó el 1x1 en el encuentro. Acedida del conjunto a San Antonino en el compromiso y tan solo 6 minutos más tarde, un nuevo ataque del SAU captaba la atención de los cerca de mil espectadores que llegaron al estadio municipal de la ciudad puerto, y que Nelson Canales recibió el balón en la mitad de la cancha y avanzó varios metros hasta llegar a línea de fondo, donde lanzó un centro que conectó Lucas Triviño de cabeza anotando el segundo tanto para los Lilas. 2x0 que instalaba la tranquilidad al público dueño de casa. De ahí en más, la escuadra Lila fue perdiendo el balón, y que Modros Silva era expulsado por llegar a destiempo, al golpear la esférica cometiendo una fuerte entrada mediocampista de Mejillones. Por lo menos, el SAU aguantó los últimos minutos del partido, y la desesperación de Mejillones también se expresó en el partido, ya que el defensa Nilsson Almendares era expulsado en el compromiso para agredir verbalmente al árbitro del partido. Final del cotejo y el SAU ganaba un complicado duelo, que sus protagonistas valoraron, y que los vuelve a dejar como líderes del torneo. Después de los últimos partidos necesitábamos volver a sonreír de la manera de haber ganado, así que bueno, lo personal contento de haber entrado de la mejor manera, siempre a disposición para el profe, y qué mejor que convertir el 2-1. Bueno, eran tres puntos vitales, supimos aprovechar las ocasiones que tuvimos, nos farreamos muchos goles, pero lo importante es que se ganó, y bueno, se ganó con la garra, con la pasión, con lo que es San Antonio, y es que es lo que la gente quiere ver. Estamos haciendo un mejor fútbol, que estos últimos partidos lo habíamos perdido un poquito, y creo que hoy día se ratificó la garra al segundo tiempo, y pudimos dejarnos los tres puntos aquí en la casa. Sabíamos que era un partido muy complicado, ya se nos había hecho un partido muy difícil, un equipo aguerrido, y bueno, pusimos lo que había que poner, la verdad que para sacar este partido adelante, teníamos que revertir la actuación que habíamos hecho con Ovalle, que no había sido muy buena, así que bueno, contentos, contentos por el trufo y cómo se ganó, ¿no? Tras el término del partido, varios jugadores y el cuerpo técnico de Mejillones se fueron encima del árbitro Cristian Durguet, lo que por suerte no pasó a mayores. Con esta victoria, el SAU suma 53 unidades, tres más que Deportes de Puerto Mund, quienes tienen 50 puntos y dos partidos menos, aunque este lunes cierra la fecha cuando reciban a Deportes Valdivia. Ahora el SAU sigue pensando en sumar de tres puntos, cuando este sábado visita Deportes Linares en la región del Maule. Deportes de Puerto Mund,